El Ministerio Público comisionó al fiscal Alejandro Córcer para investigar la muerte del primer teniente Marco Antonio Cortés Caria de 29 años, ocurrida a la madrugada de este domingo en la autopista Vallecoche, a la altura de la Rinconada en el distrito capital. El representante del Ministerio Público coordina las experticias de la investigación que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas orientadas a determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho. De acuerdo con información preliminar, Cortés Caria se desplazaba por la referida autopista cuando presuntamente desde otro automóvil en marcha le habrían disparado. Minutos más tarde, el primer teniente fue trasladado al Hospital Militar Dr. Vicente Salia Zanoja, ubicado en las instalaciones de Fuerte Tiuna, lugar al que ingresó sin signos vitales. Música Música